El arrollado de pollo Entonces, acá lo que voy a hacer es cubrir con jamón crudo o jamón cocido En este caso jamón cocido Lo que tengas en tu casa, ¿no? Me gusta más Entonces, después, para hacer el relleno es muy simple Tenemos dos cucharadas de ricota Así que acá vamos a incorporar lácteos Después le voy a agregar espinaca o acelga en crudo Acá está La mirada acusadora Pero acá no, estoy muy tranquila con este plato Tenemos un huevo Sal Mirá este salero que práctico Sal y pimienta Ah, fantástico Recién molida Y vamos a agregarle nuez moscada Entonces, lo vamos a mezclar, este relleno Y lo voy a distribuir arriba del jamón Si te gusta, también le podés agregar Lomito Otro Otro Fiambre que te guste Bueno Ahora Simplemente vamos a distribuir esto Acá Y acá vamos a pedir la música del secretito Ah, se viene el secreto, señoras y señores Atención Se viene ya El secreto entre Patricia y ustedes, señora Escuche con atención A ver si vos lo sabés Patricia ¿Sabés cómo se hace? Para que no se te desarme el relleno ni de ningún arrollado matambre Acá tenemos Tenemos un sobrecito de gelatina sin sabor Y lo vamos a espolvorear acá Para que después el relleno te quede bien compacto Y no se te desarme Bueno, acá para darle color Porque también todo entra por los ojos El secreto sigue Le podés poner o tomate seco O podés elegir también morrones Que los podés asar vos misma en tu ese ¿Qué te pareció el secreto? Claro, claro Si le pongo un chorizo colorado Pero también podría ser Un chorizo colorado por el color Le vas a dar color Pero te va a retar el doctor Bueno, y ahora ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a envolver Lo vamos a enrollar Vos teneme la tabla Sí, cómo no Ahí está Entonces, con ayuda del papel film Ah, pero mirá que bueno Lo enrollamos Así Y apretamos Acá Entonces ahora yo te había prometido Que íbamos a transformar Nuestra caserola es en una vaporiera Acá yo tengo el complemento Acá Entonces Puedo sacar los divisores Lo puedo utilizar o no En este caso yo voy a utilizarlo Sin los divisores Voy a colocar El arrollado acá Y voy a cocinar al mismo tiempo Al mismo tiempo La guarnición Que acá tengo papitas Tengo arvejas Zanahorias Imaginate que vos tuvieras que hacer esto Y no tuvieras Duecen Tendrías que cocinar Conseguirte una vaporiera Claro Tendrías que hervir las verduras En otro utensilio Claro, claro Y además Te voy a mostrar Y dejás el papel firme así Puesto acá Y voy a poner Dos huevos crudos Que también se van a cocinar Crudos Al vapor Entonces Cáscara y todo Así Todo esto En una sola hornalla Y ahora te cuento Simplemente Vamos a Como esto es cocción al vapor Es la función vaporizador Voy a agregar agua Pero el agua Que no llegue a la base Del complemento Si, sería un centímetro de agua Aproximadamente Lo colocamos Y que hago yo ahora Tapo Y como lo cocino Que es fuego Primero fuego fuerte Hasta que se genere el vapor Y después fuego bajito Y más o menos en media hora Lo tenés listo Como uno Que yo tengo acá Ah que maravilla Y yo te voy a mostrar Hasta voy a cascar el huevo Para que veas que está cocido Vamos a cocer Y lo sé ¿Ves? Para que veas que es cierto La cocina es Es cocina verdad Me voy a quemar toda Pero Ahí está ¿Ves que está El huevo duro? Perfectamente cocido Bueno Y ahora quiero también sacar La carne Para que Vayamos cortando Si no sé si vos querés ir Dando los ingredientes Pero como no Como no Con mucho gusto Vamos a Tome nota señora Usted que está en su casa En compañía de su familia Puede preparar Este plato tan rico Aquí están los ingredientes Arrollado de pollo Función vapor Porciones 4 2 pechugas de pollo 100 gramos de jamón crudo Medio atado de espinacas Aproximadamente 100 gramos 2 cucharadas de ricota 100 gramos también 2 cucharadas de queso rallado 1 huevo 8 tomates secos O un morrón sin piel Un sobre de gelatina Sin sabor Sal, pimienta Y nuez moscada 30 minutos aproximadamente El tiempo de cocción Y vamos al valor nutricional La información nutricional Por porción Calorías 445 Hidratos de carbono 23 gramos Proteínas 32 gramos Grasas 16 gramos